Duermo en el aljive con mi camisón apolillado Don, dolón, dolón, duermo en el aljive con mi camisón No son las polillas, son diez mil estrellas que se asoman Don, dolón, dolón, por entre los pliegues de mi camisón Cuando sale el sol, tengo que meterme en el aljive Don, dolón, dolón, duermo en el aljive con mi camisón Cuando yo aparezco, todos duermen y la araña teje Don, dolón, dolón, salgo del aljive con mi camisón A ver si adivinan, a ver si adivinan quién es esta Don, dolón, dolón, que está en el aljive con su camisón